Si lo va a decir Andrea, dígalo gritando Le está sonando el chacal de la trompeta Atención Todo el mundo en este segundo Hola Todo el mundo en este segundo ¿Qué será lo que les pasa a estas mujeres? Es que estamos súper activas Ustedes no tienen chocolate nada Ella me preguntó, ¿qué hora vamos a comenzar? ¿Qué hora vamos a comenzar? Otra vez Uno, dos, tres Vamos al ensayo, se repite otra vez ¡Corte! No, vamos Uno, dos, tres Aguanto un refri Aguanto yo el sol Bueno, atención mi gente linda que nos ve a través del canal por ahí pues Bienvenidos nuevamente Bienvenidos nuevamente ¡Vamos! ¿Con qué niños? ¡A Rochon! ¡No! ¡Dale pues! ¡Otra vez! ¡Vamos allí con Tocho Morocho siempre! ¡Con las pilas pues! ¡Ay, ay, ay! Bueno, don Manuel, allá viene la colita de las varas y allá viene el Mexi Y por aquí estamos Esteban Viendo nosotros aquí cantando, que Dios aguantando Mira que el público no los aplaude Mire, es que este parte de la diversión usted y usted que está en su casita dice ¡Sin una mano no podemos! Mire ¡Déjese bravo! ¡Déjese bravo! ¡Queremos otra! Usted sabe Vamos a ver Andrea ¿Usted sabe cómo se baila el baile del sovaqueado? ¡Ah, ya sabe! Mire ¿Pero cuáles son los requisitos para bailar el baile del sovaqueado? Bañarse No bañarse para que le apete a los ojos ¿Cuántos días? Unos cinco días Quince días ¡Ay, señor! Poner un reto va Poner un reto así que no se bañen quince ¿Qué dice, don Manuel? ¡Por Dios! ¿Verdad que sí? Poner un reto como un, dos, tres metros Así no gasta jabón, no gasta agua ¿Este es jabón reactivo? Sí ¿Verdad, Puey? ¿Calupe? Yo me he perdido Me he perdido Cuando se pierde le vamos a cantar un favorito Y no puede encontrar ¿No le hemos dado ahí la bienvenida y los suscriptores? Sí, de veras Bien, yo le dije ¡Atención! ¡Hoy, hoy, hoy! Todo el mundo en este segundo La magia empieza cuando la bomba estalla ¡Hoy, hoy, hoy! Ya se rayó el disco ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! Ya lo vamos a aprender la canción completa Bueno, vamos ahí, mire Les vamos a contar para dónde vamos Porque mire la alegría que transmiten Todos y Potos y todos nosotros Le digo que es algo pero muy bonito Sí Rodeado de todos los bellos paisajes Y de la madre naturaleza Y de todo esto Mire el firmamento que tenemos aquí arriba ¡Qué belleza! ¡Qué bonito usted! ¡Qué belleza! Algo que... ¡Ya lo creó! ¡Lo regaló! Algo que no le podemos pedir más a la vida a usted Así es La vida en el campo Como dicen Es más sabrosa Ahí está Se la saben de memoria La vida es más sabrosa ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Y no te pierdas eso, hija Es un talento que nosotros tenemos Pero tiene que ir más rápido No tiene que ir muy lento ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Ah, no! Así se escucha muy raro Pues vamos a la casita por ahí Del mentado nene Ustedes ¿Y a qué vamos? Si le preguntan Hacer uno Hacer uno ¿Qué es esto usted? Sierra circular Hacer una construcción Vamos por ahí ¿Eso? Vamos a ir a construir las torres gemelas ¿Cómo se llama? Paladuple Paladuple La mujer de carpinteros Sí ¿Eso cómo se llama? ¿Eso se llama? Mira, las mujeres van con sierras Con... A nagarto A nagarto, hija ¿Con la de nagarto? ¿Zorro? ¿Cuál es zorro? Ah, zorro Yo de carrobole ¡Ese es un... ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy! No, pero es rápido, Andrea ¡Hoy, hoy, hoy! Es que así no se escucha bien No, porque... ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! Aquí está la florcita De aquellas cosas ¿Quiénes fueron los que comieron de eso? No, no comí el día Aquí está el famoso iscanal Don Manuel, usted sabe de eso, ¿ah? ¿Usted fue el que iba a sacudir el palo allá que... Yo lo sacudí para... ¿Y cómo amaneció el siguiente día? Algo picado Yo lo llegué y me cepillé Sí, porque no, la señora no le iba a dar el beso No, no le iba a dar el beso Mire, eso se llama levantacobija ¿Qué? Ahí se llama Y lo mejor ahí es que si usted duerme ahí con la señora Ahí te queda rápido a pie de cabeza No, ahí hay que darle... ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Pues el famoso iscanal Ahí estaba la florcita Y ya les hemos mostrado la fruta Que tienen esos palitos Este bejuco que tenemos aquí El famoso chupamiel Déjate vos que ganó Sí, era rico ¿Qué dice? ¿Cuántas veces lo castigaron con esos chirriones? No me acuerdo Elías, todos ya me han pegado ¿Con cuáles? Chupamiel Y era rico Sí, era bien rico O el de morro también Entonces El de morro A veces encontramos al nene Ojalá que sea ahí Vamos a ir a... Por aquí hay unos Yo veo que traemos mangos, ¿verdad? Les vamos a quitar los ácidos con un par de... Vengan ahí las mujeres Están los famosos limones Uno deseando ahí en la práctica Vamos a cortar uno Mira, esa es la ventaja de vivir aquí en el campo Mira Porque uno quiere limón No merece de uno ir a comprar... ¿Cuánto vale un limón ahorita en el mercado? Si va a comprar de estos Le van a dar por lo menos tres Si tiene suerte Que hay unos de esos limones pérsicos que le llaman Están costando ¿Cuánto valen? A las... A las... A las... Una cora valen No le echan a... No le echan a... No, pero fíjate que... Hablando así como en el campo Así como en Carasucia Están baratos Pero ya en la ciudad Yendo hasta allá a los mercados así Lo dan caro Sí Va, cortemos unos poquitos ahí y nos vamos Sí, porque... Este es un panalito Aquí este se desperdicean Mire, esto es loco Y esto es... Mire, con un pescadito frito O una sopa de marisco O de pescado, lo que sea Ay, qué rico O la carne asada Con limón, qué rico O hacemos un simbolito Hacer un picadito de cebolla Con jalapeño Ay, la limonada Ay, también la limonada Claro que sí También es este... Es medicina Karen, mirá Déjame que te tomé Para comprar Ay, ay, ay Así que qué alegres andan ustedes Yo no sé por qué anda tan alegre Esta Karen ¿Quién le habrá contagiado Esa alegría, Karen? Ay, ya ves A usted se me hace que esté enamorada Esta Karen Estoy súper enamorada Va, que sí No, y eso es bonito Los cuestiones de Karen Está enamorada Está enamorada Porque pronto sabrán de quién Decide usted echar para adelante Ya, a ver que muy pronto va a ver Eso es lo bueno Va a haber cena romántica ¡Va a haber cena romántica! Ah, sí, hombre Ay, eso me llega, fío Me llega la actitud de la Karen A mí porque uno dice No, vas a creer Sí, oye, eso es bueno Y yo quiero que nadie me llegue a tirar la comida Como vos Ay, Karen No, Karen, eso no va a haber No, pero allí creo que no va a haber problema No, no Ahí la detienen Y a la entrada No, no No, no ¡Buenas! Vamos a ver, la dan posada por aquí ¡Pasen adelante! Gracias Bienvenidos Pasen adelante Bueno, buenas tardes Por aquí la visitamos, señora Marilu ¿Dónde está? ¡Eh, duro, mierda! ¡Mierda! Uy, me ven asustando Es la hora del pescado Después del almuerzo no lo traigo Así es ¿Y cómo está? Pues bien Espera, no le puedo a la mano Mire que algo Un poco más derecho Te veo Mire lo que tiene aquí ¿Qué va a ver a todos los pies? Pues esa era la idea Entonces lo vamos a hacer No, este Supuestamente yo de ese atol Ni una vez lo he tomado Si no queda la piña De la propia buena Es que esa es de la propia buena Sale más picantillo Pues así me estaban diciendo ¿Qué dices si lo preparamos? Pues usted sabe cómo hacerlo ¡Ay, me he mordido! Yo nunca he probado Que no se vaya a todo eso Pero, este Se deja un buen rato Me imagino que usted sabe también Este, el Conservarla con la miel Ajá, no Yo digo Para hacer la matita Del arroz O sea Ah, el arroz Ajá Porque mi mamí lo dejaba A veces Como Lo dejaba en la tarde Así lo va a hacer mañana Para toda la noche Para que me lo dejara bien Esconjadito el arroz Porque no Para molerlo Ajá Y hay que Comprar el dulce Y si lo hacemos Lo con azúcar Pues usted No se va a poder Bueno, gracias Ahí estamos Aquí en la casita del nene Hoy mire Así es Ahora vamos a escuchar Las confesiones De Marilú ¿Verdad? Porque cuando está el nene Viera que el nene No la deja No Tiene cortita Cortita la tiene Pero ahorita está suertita Pero nosotros vamos a trabajar Por aquí Venimos de parte De la comercial Ahí De trajo Un juego Ajá Nosotros vamos a hacer Sí, que como nosotros Lo traemos así A poner una carpintería Venimos Vamos, Manuel Bueno, gracias Por estar con nosotros Vamos ahí A continuar con las labores Así que vamos a comenzar El trabajo Usted Pues acá gracias A toda mi linda gente Y al grupo que anda por acá Y usted sabe por acá Su servidor Ya lo sabe, ¿verdad? Así es Ya lo sabe ¡Ale! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Ya lo sabe! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!